bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo launchpad de la mano del exchange binance un launchpad básicamente es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no están listados en el mercado hemos participado ya en varios de estos launchpad en todos ellos hemos tenido unas rentabilidades muy muy buenas el riesgo que conlleva participar en estos launchpad realmente no es muy elevado es bastante seguro y si nos vamos a ver algunos de los proyectos que han sido listados anteriormente podemos ver los retornos que hemos podido obtener con estas criptomonedas el último launchpad en el cual estuvimos participando fue el fan token de la escudería de fórmula 1 alpine también tuvimos unos resultados muy muy buenos este vídeo lo subimos hace 13 días exactamente cada 3-4 semanas aproximadamente tenemos un nuevo launchpad o un nuevo launchpool son dos cosas totalmente distintas tienen otro tipo de rentabilidades y son conceptos completamente distintos pero en cualquier caso son tokens que podemos llevarnos de forma muy sencilla segura y sobre todo podemos obtener una muy buena rentabilidad como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo debes saber los riesgos que conlleva invertir en criptomonedas ya que no está regulado y es muy volátil y puedes perder todo tu dinero esto debes tenerlo muy claro tanto en este como en cualquier otro proyecto de criptomonedas y bien para encontrar la opción del launchpad y poder participar debes tener una cuenta creada y verificada en vaina si no tienes una te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla y verificarla una vez tengas tu cuenta inicia sesión y en la parte superior izquierda tendrás en el menú desplegable la opción de launchpad simplemente clicas en esta opción y encontrarás toda la información acerca de este launchpad y de los anteriores launchpad y launchpools que han sido lanzados en vainas en este caso vamos a ir al de este pens nos indica los cuatro periodos de participación que debemos cumplir para poder participar esto lo hemos explicado muchas veces ya en muchos vídeos en los cuales hemos participado en launchpad pero lo vamos a volver a resumir al final del vídeo porque me gustaría centrarme en la aplicación en sí ya que personalmente me ha gustado muchísimo este proyecto creo que tiene un futuro brutal básicamente es una aplicación de fitness con nft y algunos elementos de gamificación con los cuales vamos a poder ganar su propia criptomoneda de forma saludable es decir por salir a correr o salir a andar vamos a ir ganando dinero no quiero hacer un vídeo demasiado extenso así que vamos a ir directamente a ver cómo funciona la aplicación de stephen nos dice que el paso número uno debemos elegir una zapatilla que se ajuste a nuestro nivel de condición física estas zapatillas son nfts con distintas rarezas y distintos atributos tenemos que comprarlas para poder jugar y obtener estas recompensas la verdad he estado investigando y son bastante caras están aproximadamente en unos 9 sol es decir unos 900 dólares en mi caso ya tengo la aplicación instalada y la he fondeado con 10 tokens de solana no tengo claro al 100% si lo compraré o no voy a investigar un poco más a fondo porque sinceramente todavía no me siento 100% seguro pero le veo mucho potencial y algunos fundamentales muy muy poderosos en cualquier caso lo que me ha gustado mucho de esta aplicación es que te obliga a salir a la calle a salir a andar y a salir a hacer ejercicio supongo que si estás igual de loco que yo que pasas demasiadas horas delante de un ordenador o de una pantalla de ya sea de un teléfono móvil o de lo que sea también necesitas salir al campo respirar y andar y mover un poco el cuerpo además de ser bueno para tu salud también puedes ganar un dinero extra simplemente moviéndote y haciendo un poco de ejercicio lo cual me parece brutal de todos modos llevo unos días que estoy probando una nueva función que tenemos en el metaverso de ovr la cual realmente me está gustando mucho es muy parecido a la caza de pokémons también son cazar nfts que están repartidos por todo el metaverso si no conoces el metaverso de ovr te animo a que visites nuestra web en la pestaña de videojuegos blockchain o la pestaña de blog tienes el artículo completo en el cual te explicamos paso a paso cómo funciona pero básicamente la nueva incorporación que han añadido es lo que estás viendo en pantalla son unos nfts de unos pandas que podemos ir consiguiendo simplemente fijándonos en la geolocalización de cada uno de ellos esto lo anunciaron el día 7 de febrero vamos a hacer un vídeo próximamente actualizando nuevas funciones y nuevas herramientas que hemos aprendido acerca de ovr tiene un sinfín de posibilidades este metaverso es alucinante sinceramente llevo todo el fin de semana estudiando diferentes conceptos y profundizando bastante más y cada día me gusta muchísimo más te animo a que visites la entrada de blog tienes el vídeo completo y toda la información paso a paso acerca de ovr siguiendo con la aplicación de stephen hemos visto que el paso 1 es elegir una zapatilla esta la podemos comprar directamente dentro de la aplicación o en mercados secundarios tenemos algunos puntos más pero básicamente el concepto es este ganar dinero por salir a correr o por hacer ejercicio te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo por si realmente quieres seguir profundizando la tienes disponible tanto para android como para ios y la puedes empezar a probar y puedes empezar a ver cómo funciona no tengo claro al 100% si podemos monetizarlo es decir si podemos ganar dinero sin tener un nft por favor si tú lo sabes déjamelo abajo en la caja de comentarios y de esta forma me estarás ayudando tanto a mí como a toda la comunidad de todos modos si te gustaría que hiciéramos un review más completo acerca de la aplicación y acerca de las funciones que nos ofrece esta aplicación de stephen también hazmelo saber abajo en la caja de comentarios y si vemos que hay mucha gente que tiene interés realizaremos un review mucho más completo y cómo podemos participar en el launchpad como ya hemos visto anteriormente en varias ocasiones tenemos los cuatro periodos de participación actualmente todavía no ha empezado ya que es a partir del día 2 estamos a día 1 quedan unas horas para que empiece tenemos aquí la cuenta atrás y básicamente en el periodo número 1 irán calculando el promedio de bnb que tengamos en nuestras billeteras tenemos aquí la pestaña de reglas detalladas para el cálculo aquí puedes ver las billeteras en las cuales si se incluye el que van a ir contabilizando y aquí tenemos el que no se va a incluir esto me lo han preguntado ya varias veces pero dejaré también abajo de forma detallada con todas las reglas es decir te dejaré este enlace en el cual tienes todo de forma súper detallada de todos modos cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar también en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo transcurridos estos siete días entraremos en el periodo de suscripción esto será el próximo día 9 de marzo a las 7 de la mañana debemos suscribirnos y listo el mismo día entraremos en el periodo de cálculo realizarán un cálculo para ver la asignación de tokens que nos van a dar en función de los bnb que tengamos durante estos siete días y por último tendremos el cuarto periodo en el cual tendremos la distribución final de tokens esto es a las 11 también del día 9 pero generalmente como ya hemos visto anteriormente en otros launchpad a la una del mediodía hora española es cuando sale al mercado y podemos comprar o vender este token estas horas que estás viendo son de españa para saber con exactitud cuáles van a ser en tu país revísalo seguramente te aparecerá directamente ya en la propia página de vainas con tu sesión iniciada y demás pero de todos modos cualquier duda o cualquier sugerencia una vez más los puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram y ya para ir finalizando el vídeo desde el propio launchpad de vainas tendrás acceso tanto a la web como al white paper las instrucciones detalladas del launchpad también información sobre este proyecto y las preguntas frecuentes el nombre del token es el gmt y el precio al cual lo van a emitir es de 0.1 céntimos de dólar el total de tokens que van a emitir dentro del launchpad van a ser de 420 millones bastante más que lo habitual aunque también es normal porque el precio es más económico y la inversión mínima que podemos hacer es de 0.1 un bnb ya por último por cada usuario el máximo que tenemos es de 1500 dólares es decir tendríamos que ir con una cantidad muy muy fuerte de bnb es para poder participar con tanta cantidad en cualquier caso he visto una estimación de lo que podemos llevarnos aproximadamente con un bnb es decir participando con un bnb y pueden ser aproximadamente 50 toques es decir 50 céntimos de dólar justo aquí es donde hay mucha gente que tiene dudas respecto a la cantidad de bnb que les van a cobrar y únicamente te van a cobrar la cantidad de tokens que te van a dar es decir participando con un bnb te van a dar 50 monedas 50 céntimos de dólar únicamente te cobrarán 50 céntimos de dólar en la criptomoneda bnb el resto de tu bnb va a volver a tu billetera spot si no lo ves reflejado en tu billetera instantáneamente no te preocupes porque el propio equipo de binance está realizando todas estas tareas internas para hacer la distribución final de los tokens y en muy pocos minutos o como máximo unas horas vas a tener de vuelta todo tu bnb que no has gastado para comprar los tokens esta es una duda que muchas personas me han preguntado de todos modos cualquier otra duda estaré encantadísimo de responderla tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de tele poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre hazmelo saber déjate un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones si no quieres perderte los próximos vídeos espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto